Sin subtítulos, tercera temporada en Etapa de Desarrollo. Me niego rotundamente a los dichos del señor Mar... Es un programa marihuanero, tal vez. ¿Porrero o no? No, no. Nosotros vamos solo con la planta. ¿Cómo? Plantás droga. Vos decís que plantás droga. ¡Sos narco! Abrí cogollos mil. Me contó gente acercada a vos. En fin, ¿cómo viene la recepción de la gente? ¿Qué te viene diciendo? La gente, vos pasás por la calle y te insulta. Sí, me dicen de todo. Se ve que se escucha por lo menos el programa, ¿viste? Porque todo el tiempo me están diciendo. Claro, te están diciendo mucho. Me están insultando todo el tiempo por la calle. Entonces se ve que se escucha. Bueno, en fin. Bueno, arrancamos seriamente con la columna. Vamos a arrancar con las patillitas y después profundizas un poquito. Y me parece bien. Bueno, primero tres cortitas de Netflix. Que ya sabemos cómo viene Netflix con todo últimamente. Bueno, una primera que me emocionó bastante a mí fue que firmaron un contrato de exclusividad con Mitch Hurwitz, que es el creador de Reste Development. Bien. Un contrato de varios años. Dicen que podían ser cinco, pero no está del todo claro cuánto tiempo va a durar. Reste, te veo con esta serie que empezó en Fox. Se fue de Fox. Se fue de Fox. Siguió Netflix una temporada. O sea, pero desapareció un tiempo la serie. Desapareció varios años. Varios años. Se volvió como de culto. Entonces Netflix dijo, ahí hay algo. Revivió. Sí. Costó filmar esa temporada porque no podían hacer coincidir las agendas de todos los actores y de todos los creativos. Bueno, y el creativo principal acaba de firmar un contrato de exclusividad por varios años con Netflix. Lo que podría implicar que están tratando de hacer otra temporada o alguna, esa famosa película con la que supuestamente cerrarían la historia de Reste Development. Pero también implica que los otros programas que vaya a crear esta misma persona van a ser exclusivos de Netflix. Bien. Perfecto. Netflix está ya cada vez más consolidado como productora. Es como que le compraron el cerebro. O sea, todo lo que el chabón idee va a ser propiedad de Netflix. Claro, es propiedad de Netflix. O sea, le ocurre, por ejemplo, ponerle al sándwich de paté, bayonesa, light y ya es propiedad de Netflix, por ejemplo. Y te lo sacan. Online nada más. Online. Es como el capítulo de Los Simpsons a donde Bart le vende su alma a Milhouse. Y Milhouse la cambia por las fichas de Alf, que volvió hoy en forma de fichas. Bien, Martín, por favor. Bueno, otra que anunció Netflix esta semana fue... Perdóname, ¿a usted está chiveado por Netflix? ¿Cobra una cometita o no está mordiendo algo ahí? No, no, me pareció porque estás con... Listo, siga, perdón. Pero es como que es la actualidad de las series, entonces pasa por ahí. Entonces nos queda otra que hablar de eso. ¡Papá de carajo, prestando atención! Bueno, ya va, no te enojes tampoco. Ya va. Bueno, otra que anunció fue esta última temporada de Killing. Que de Killing sería otra de estas series que rescató, digamos, que fue cancelada en televisión de aire. Sí. Y Netflix dijo, bueno, yo le voy a dar un final. Y bueno, anunciaron ahora que ese final que se estaba filmando, que es exclusivo para Netflix, estrenan en agosto. Perfecto. ¿De Killing es la de Kevin Bacon? No. No, eso es The Following. Ah, The Following. La de Kevin, no lo estás diciendo bien. Kevin Pancetta. Kevin Pancetta. Por favor. Tercera pastillita. Y bueno, y otra de Netflix, la última de Netflix, es que anunciaron que van a ser la primera serie a hablar en castellano. Bien. Guarda. Se puede decir la primera serie sin subtítulos de Netflix. Exacto. ¡Está muy bien! ¡Aplausos, por favor! ¡Una boleta! La vengo metiendo, ya salió, ¿eh? Salió, la vengo tirando hace un rato. La ves metiendo bastante seguida. No, no. Es una serie ambientada en el mundo del fútbol, con director mexicano, todavía no tiene nombre la serie. Seguramente se va a llamar el director Rodríguez. El secreto de sus serios. El secreto de sus serios. Pero sí se sabe que no van a ser solamente actores mexicanos, sino que van a ser actores de toda Latinoamérica. Bien, bien, interesante la apuesta. Ya ingresando, porque cada vez más consolidado en el mercado latinoamericano de Netflix, tal vez no tanto en Argentina como en Dijos Sin Subtítulos, pero ya con producción para la propia Latinoamérica. Es algo, digamos, un paso adelante. Hay que ver con qué mentalidad también, porque capaz la pueden seguir haciendo una mentalidad norteamericana. Y si ya ponerla al tirón, o sea, ellos nos encolumbran en todo un continente que somos todo lo mismo. Sí, de hecho en Netflix las películas extranjeras son las películas donde vos tenés Netflix y dices películas extranjeras son las películas argentinas. Son preciosos. Te mandamos un saludo. Fuerte. Bueno, después, el estreno de la semana. La serie Bad Teacher. No sé si alguna vez vieron la película. No, pero tuve varias. La de Cameron Díaz. La de Cameron Díaz. Y bastante les dediqué. ¿Cómo? ¿A ver la película? ¿Te apuñalaste vos decís en ese momento? No, sí me apuñalé porque dije es muy buena, es muy buena. Dios mío. Hasta que de repente... Acá nuestro público también dice lo mismo. Bueno, esta serie que... A lo bien digo, pero a lo un poco. De gracia. Carlitos, te voy a decirme un saludo a la Pache. Bueno, esta serie que nadie sabe cómo, después de una película que no tuvo gran repercusión, llegó a serie. Ah, era la... Ya me acuerdo la película. Ella era una profesora. Es una profesora que es... Es muy buena la película. Es una mujer soltera que decide ser profesora o maestra en realidad. Sí. Con la intención en realidad de conocer a los padres solteros, a los padres divorciados. Seguro que Cameron Díaz está buscando... No le debe venir ninguno. Intenciones honestas y de personas con pasión por la profesión, ¿no? No debe tener ningún tipo a mano. No, 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 para nada. Su intención es... Sí, sí, sí. Bien, por favor. Pero bueno, aparentemente esta serie fue bastante de una sorpresa porque no se esperaba gran cosa de la serie. Sí. Y arrancó muy bien, arrancó con mucho rating. ¿Quién la protagoniza? Ah, me mataste. Te maté. Perdón, perdón. Perdón, no retuve el nombre de la protagonista, pero no es Cameron Díaz. Deme un minuto que yo le voy a que usted siga. Sí. Pero bueno, arrancó... Arrancó muy bien en rating. Arrancó muy bien en rating. Parece ser que los críticos que tuvieron acceso a más capítulos dicen que se pone un poco repetitiva, pero por ahora hay que ver qué pasa. Aparentemente sorprendió. Esta película debe haber sido muy exitosa en Estados Unidos porque para que hagan una serie, evidentemente, o sea, tienen que haber tenido rating. No, hay otros casos, la verdad, de películas que no fueron gran cosa y sin embargo rindieron después como serie. Bien, bien. Algún día nos podés venir a hablar de eso. Algún día hablaré de eso. Sí, da lugar para una columna. Otra pastillita que estoy como muy gede de las pastillas. Sí, es como que son la novedad, ¿no? Sí, sí, necesito, como una droga. Necesita pastillitas. Pastillitas para no soñar. Perfecto. Bueno, HBO y la BBC anunciaron que van a llevar a las pantallas, a la serie, el libro de Rowling, la doctora de Harry Potter. Sí. Exacto. ¿Cómo se llama este libro? De Casual Vacancy. Sí, una vacante imprevista en español. Exacto. Pero esta es la que Rowling, o sea, lo sacó siendo otra persona. No, este es el que firmó con su propio nombre y la escribió en su propio estilo. Ah, perfecto. Exactamente. Y es post Harry Potter. Post Harry Potter. Post Harry Potter. Claro, y es un libro, digamos, con intenciones de ser un libro más adulto. Claro. Exactamente. Este tipo de cosas, pero sí, poniendo en claro que era ella como autora, no es el otro que sacó como autora misteriosa con otro nombre. Sí, sí, sí. Bien, ¿y entonces van a HBO y la BBC? HBO y la BBC en coproducción van a llevar a una serie de aparentemente tres capítulos. Sí. Una miniserie de tres capítulos. Con el equipo de producción de las horas. Bien. En el pico de la producción de las horas, la de Nicole Kidman. Sí. Bien, muy buena película esa. Muy fuerte. ¿Alguna otra pastillita más que tengamos? Y la que puedo comentar que me sorprendió bastante es que me gustó mucho el tráiler de la serie Crossbones, que no sé si alguna vez escucharon. A ver, ¿de qué se trata un poquito? Es una serie que viene en producción hace bastante. Sí. Una serie de muy alta calidad, que es coproducción también británica. Sí. Con el canal NBC de Estados Unidos. Está protagonizada por John Malkovic, que hace de Barba Negra, el pirata. Ah. Y es una serie corta, el autor es el mismo guionista de Luther. De esta serie de misterio británica, que es muy buena también, que si no la vieron... Hay como una tendencia cada vez mayor que la serie es. Que sean, en vez de 24 capítulos, que sean de 16, pero cada vez se achican más con mayor calidad, como habías comentado la otra vez. Claro, es por mayor calidad, atraen otro tipo de creativos y de actores, porque se está trabajando mucho con actores de cine, con creativos del cine, que están acostumbrados a otros ritmos, a otros tiempos. Y bueno, también es más difícil, digamos, lleva más tiempo filmar en HD y todo el proceso de ediciones, lleva más tiempo de lo que llevaba antes. Ajá. Y todo el proceso de postproducción. Y bueno, eso hace que las series, para lograr ese tipo de calidad, tengan que tener 10 capítulos, 13. Perfecto. Bueno, ¿después tenés algo más o vas a hablar un poco más de...? Acá, perdón, me quedé con lo de Bad Teachers, finalmente lo encontré muy rápido, por suerte. Sí, vi que te estuviste tocando. ¿Cómo? Es Ari Greynor, puede ser protagonizada por Ari Greynor, puede ser actriz de Tirando Fruta y además dice que Cameron Díaz le suma un poquito, se suma como productora ejecutiva de la serie. Sí, productora de la serie, pero nada protagonista. Listo, perfecto. Cameron Díaz, qué bella que es. Bueno, ¿qué tal? Sí. Y bueno, otra cosa que tiene también bastante locos a la gente que me escucha a mí, por lo menos, es que hubo el primer adelanto de la nueva serie de Star Wars en el Disney Channel. Bien. Surgieron, digamos, clips que no son un tráiler o eso, pero muestran un poco lo que va a ser la protagonista, habla un poco la actriz que le pone la voz y bueno, muestra una escena de batalla de X-Wing volando y disparando y esas cosas y eso tiene a todo el mundo bastante alterado. ¿Es una serie animada? Es una serie animada, es similar a la que daba Cartoon Network en cuanto a estética, pero esta la ubicaron entre las películas viejas y las nuevas, o sea, la ambientación es entre esas dos películas, entre esas dos sagas, digamos, entre la saga nueva y la saga vieja. ¿La ambientación se nota entre qué película y qué película es? Y sí, a ver, el fanático, el fanático, el geek lo va a notar por los diseños de las naves, por la situación política en la que está ambientada. Ajá. Así que, bueno, eso es lo que, digamos, armó un poco de revuelo y está todo el mundo emocionado porque por fin se tuvo noticias de esa serie. Perfecto. Bueno, voy a poner después en la página de Sin Subtítulos estas imágenes que aparecieron y este video. Bien, lo va a dar como a la primera. Vamos a ver si lo admitimos igual. Ah, se está cerruchando el pie. Ya viene el programa. Claro, sí, sí. Ahora quiere publicar en la página, no sé, loco, ¿eh? La propagadora oficial tiene sus precios, Martín, acá no se puede, nosotros somos como un hecho, tenemos plataforma digital, un programa de radio, un Twitter, un Facebook. Acaparamos todos los frentes, nos vamos a convertir en un multimedia. Ahí está, de a poquito. Bueno, sigue. Lo que pasa es que tengo algo que confesarles. A mí me manda Mañeto. No. Ya terminamos. Denunciamos desde acá otra vez la censura que sufrimos. Queremos preguntar. Sí. ¿Se acuerda con eso? Del queremos preguntar. Hermoso. Y ahora se quejan de que Capitanich habla todos los días. Son... Son gente muy buena. Les mando un saludo. Al Juaco. Un saludo hermoso. ¿Usted quiere seguir tirando pastillitas o quiere cortar? Cortamos acá. ¿Quiere cortar? Hace lo que quiere, chanchabón. ¿Quiere descansar? Sí, él se maneja. Lo noto cansado y está bueno que cortemos un poco y que vayamos a un tema y no lo voy a presentar yo porque la verdad... Este tema es muy vos, ¿eh? ¿Qué es lo que va a hacer? Gran tema. ¿Es realmente bueno, 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 bueno? No, no es ese. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.